Vamos con este tema, conflicto por tierras. Nuevamente, ayer un grupo invadió la conocida Granja Yevay, en la zona del kilómetro 7 de Ciudad del Este. Estas personas afirman tener todos los documentos del lugar y es por eso de que ayer ocuparon el sitio. La policía llegó y se generaron los problemas. Luego de ser desalojados, nuevamente las 200 familias volvieron a invadir la propiedad, conocida como Granja Yevay, ubicada en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este. Afirman que los documentos que presentaron los supuestos dueños no corresponden a las tierras. La policía llegó y se generaron los derechos de la policía. La policía llegó y se generaron los derechos de la policía. La policía llegó y se generaron los derechos de la policía. La policía llegó y se generaron los derechos de la policía. Algunos antiguos vecinos del lugar dieron su apoyo a los invasores, alegando que las tierras son excedentes municipales. 40 años aproximadamente que se había cerrado. Este se hizo la entrada como no podían entrar por otro lugar Yevay. Y después cerró todo. Pero esto se habla de un excedente municipal. Se habla del excedente municipal. Además, la finca 13741 se sabe hasta dónde abarca. Y todo eso, ellos se adueñaron. Y se había expropiado esta finca, la 13741, con fines de interés social y no con fines de interés comercial. Y eso es un delito. Y ellos saben, Carlos sabe perfectamente. Carlos Ibarra, uno más que está debajo del cable de la ande. Sí, vecino antiguo poblador, fue mi compañero de colegio. Y me extraña sobremanera de que un pequeño puñado de dinero, él tenga que venderse y vender la tranquilidad de la gente humilde. Los ocupantes, hombres, niños y mujeres de todas las edades, refirieron que defenderán el lugar con sus vidas si necesario fuere y no permitirán otro desalojo.